Hoy haremos un ceviche de atún apaltado, fresco y ligero para este verano. Comenzaremos picando los vegetales para hacer nuestra leche de tigre. Cortamos los limones y exprimimos en un bowl sin apretar demasiado para no darle el amargor de la piel. Añadimos cebolla, apio, ajo, guión, tallos de culantro, ají limo y sal y dejamos marinando unos 15 minutos para que se integren los sabores. Escurrimos los trozos de atún florida y colocamos en un bowl con cuidado para que mantengan su forma. Agregamos cebolla, culantro picado y palta en cubos. Sazonamos con sal y pimienta y añadimos ají limo para un toque picante. Colamos la leche de tigre y presionamos bien para obtener todo el sabor posible de los vegetales. Bañamos el atún con la leche de tigre y rectificamos la sazón con sal. Servimos en un vaso o copa acompañado con chifles y nos queda un plato muy saludable y delicioso que puedes hacer en solo 25 minutos y rinde dos porciones. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para ver más recetas. Gracias.